generalmente los cuentistas no utilizan racontos no utilizan esta técnica de comenzar como el final de la acción y de volverse una suerte de viaje en el tiempo no, eso es una técnica más bien de la novela, ya repito eso se llama raconto el cuentista es más bien lineal presenta la historia lo primero es como el inicio de verdad de la historia el preámbulo o introducción generalmente en el cuento es muy poco detallada es muy genérica porque se trata de que no agotar el tema que se va a contar sino que dar alguna pista alguna imagen un tanto lejana medio ambigua de lo que se va a contar porque de esa forma se puede establecer interés en el lector o lectora bueno como les dije recién ahí tenemos en el grupo whatsapp el video que acabamos de ver que a su disposición les puede servir para parte de las preguntas esenciales de hecho la pregunta esencial una de ellas se puede contestar incluso viendo ese video así que también está a su disposición para que lo puedan usar ¿ya? ahora les voy a compartir el power de la semana 16 ¿ya? que es el cuento literario ahora hay que seguir señalando ¿no es cierto? a esta altura ya un tanto tal vez una a lo mejor información ya más que sabida pero no por ello digno de dejar de señalar la verdad que el cuento forma parte del género narrativo ¿ya? ¿se acuerdan ¿no es cierto? que existían tres tipos de de género ¿ya? género narrativo género género literario me refiero género narrativo género lírico y género dramático ¿ya? el cuento forma parte del género narrativo ¿ya? y como una definición podemos decir que es un relato ¿verdad? o narración breve de carácter ficticio o real con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico ¿por qué decimos que puede ser ficticio o real? porque en general ¿verdad? algunos cuentistas para tener o para lograr temas novedosos no repetivos ni repetitivos en torno a los cuentos ¿verdad? van haciendo ciertas investigaciones muchos cuentistas cuentistas perdón hicieron eso investigaban ¿verdad? recibían tradiciones y de eso se nutrían a partir de esa información de temas para los cuentos por eso que podría ser de repente basado en hechos reales pero la presentación del cuento a pesar de que pudo haber tenido algún tipo de base real es ficticia sin duda la aislación de los mismos o a lo mejor en un momento dado ya tomaron la base real pero la complementaron con hechos inventados o de alguna forma acomodados a veces exagerados de una realidad que ellos lograron pesquisar o de plano el cuento sea ficticio de su totalidad que surge absoluta de la absoluta imaginación ¿verdad? del cuentista o de la cuentista ahora también a esta altura ya lo cito solamente como anecdótico ¿verdad? de un modo más coloquial también se habla de cuento para referirse a una mentira excusa o historia inventada del mismo modo un cuento es un enredo o chisme ¿cierto? una curiosidad tanto cuento como cuenta ¿verdad? derivan del mismo de la misma raíz latina cómputos ¿verdad? que significa justamente cuenta de hecho contar el verbo contar originalmente era en fondo cantidades incluso la misma palabra cantidad se relaciona con esa misma raíz cuando uno hablaba o decía contar originalmente estábamos hablando de puede ser contar dinero contar elementos pero después contar era relatar entonces ahí se da esa como puedo decir decirlo paradoja ¿no es cierto? que el mismo en la misma raíz latina nos lleva a un tema numérico cantidad de que a lo mejor lo podemos ver en matemática y eso pero también a un tema de un relato literario ¿se dan cuenta? del término latino computus que significa cuenta ahora ¿qué características más importantes podemos establecer del cuento? dice aunque las características de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas comparte ciertas características comunes el cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista en los cuentos se evitan las tramas múltiples que sí existen en las novelas ¿ya? generalmente la trama de un cuento es en torno al protagonista y a su vida a su conflicto a sus esperanzas a sus añoranzas ¿verdad? generalmente es el protagonista el que se esfuerza por lograr un objetivo que es explícito en el cuento el resto de los personajes el antagonista los personajes secundarios ¿verdad? el fondo son todos utilitarios a la historia que se está contando el protagonista puede ser de repente no solamente uno puede ser dos o a lo mejor un grupo pero por lo general ¿verdad? el 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 cuento es en torno a un relato generalmente unipersonal de un protagonista ¿verdad? que en el fondo narra parte de su vida o puede ser hasta o una época muy muy puntual muy específica cuento que en tiempo real por ejemplo se reducen a unos pocos días o un momento específico ¿verdad? como vamos a ver después las acciones suelen ser ubicadas en el tiempo y espacios desde el inicio lo que se dio adelante había una vez un rey que vivía en un castillo encantado ¿verdad? una princesa en un lugar lejano una comarca muy hermosa o sea claro en el fondo es la introducción de un cuento debe ser o generalmente es así bastante bastante general ¿ya? incluso ambigua para ir de a poco atrayendo al lector ¿verdad? a la historia del cuento no se le dan de muchos datos en un comienzo porque a lo mejor eso podría desincentivar la curiosidad literaria ¿ya? es ficticio si bien un cuento puede estar basado en hechos reales su narrativa apunta a lo fantástico en la mayoría de los casos que un cuento apunta a personajes conocidos que existieron de verdad bueno como dije también antes se relata su vida o parte de ella pero junto a eso elementos que están en la imaginación del autor o a veces acomodaciones de repente hechos de personajes relacionados con el personaje principal y que en el cuento se presentan como del mismo ¿ya? cada acción desencadena una consecuencia la acción ¿no es cierto? dentro de un cuento está procedida de una consecuencia un efecto y eso es de notoriedad inmediata una novela por ejemplo que es una obra también literaria pero ya más larga ¿verdad? la consecuencia se sabe bastante distante ¿verdad? del momento en que ocurre por eso es que la novela es más larga en cambio en el cuento no es agotado como que de alguna forma el escritor o escritora tiene menos tiempo para desarrollar la idea o menos espacio literario pero de todas formas a pesar de eso el cuento va construyendo un mundo imaginario uno lee por ejemplo inmediatamente va logrando construir ese mundo que a lo mejor no es real pero lo va construyendo en la mente ya supongamos un cuento que esté describiendo a ver que lo más que es novela yo creo que se confundan pero asumiendo supongamos por ejemplo que sea un cuento que apareció a Robinson Crusoe en una isla perdida en tal parte de verdad ocurrió que un náufrago quedó absolutamente solo entonces los primeros relatos de eso a uno le van como impregnando en la mente la parte conceptual geográfica en este caso hasta paralisiaca que implicaba la isla donde quedó Robinson Crusoe repito Robinson Crusoe es una novela no un cuento o por ejemplo el tema Camisota Roja que no quería dar ese ejemplo porque limita un poco pero ya el tema el tema el tema el tema el tema el bosque campesinos labradores leñadores un lobo feroz que asolaba la región verdad y que en un momento dado ataca a esta niña que iba a ver a sus abuelitas etcétera claro el inicio del cuento habla un poco de eso pero la trama se va como enredando a medida que surgen verdad o que van avanzando las páginas y todo esto que en el cuento se señala trae como una consecuencia lógica del mismo hecho los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo generalmente existe así una suerte como de de conflictividad no solamente un antagonista con con otro personaje que es como el malo de la película digamos decíamos acá no de repente por ejemplo el protagonista debe resolver situaciones como azarosas de mala fortuna de equívocos a veces motivado por el antagonista muchas veces ya como por ejemplo un enemigo pero otras veces que no que es más bien mala fortuna el cuento tiene esa esa característica es como una lucha constante el protagonista por lograr no sé por la felicidad la prosperidad ¿verdad? cambiar de vida éxito en su trabajo etcétera pero recuerden que un cuento nos presenta una historia atractiva ¿verdad? no puede hablar de cosas tan cotidianas porque claro a lo mejor lo cotidiano un cierto es verídico puede tener importancia para una o un grupo de personas pero debe generar ¿verdad? una importancia o una suerte de de atractivo para personas ¿verdad? que al leer eso se identifiquen con lo que está nosotros leyendo esto ocurrió ¿verdad? a una familia en tal parte de Chile del mundo etcétera pero que ahí señala a lo mejor me pasó algo parecido y por eso yo le pongo atención al cuento que uno se identifique con el cuento el ritmo de 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 exposición de los hechos también debe ser dinámico porque si un tema de 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 mucha divagación ¿verdad? o de de un de un relato circular por ejemplo como que pasa y pasa la página y no se avanza y hace que finalmente se desista de de la obra ahora obviamente un cuentista un cuentista ¿no es cierto? de experiencia de prestigio por supuesto tiene técnicas ¿verdad? que le permitan construir una una historia atractiva ¿ya? atractiva el cuento debe ser relativamente breve ¿ya? el cuento debe ser relativamente breve y fundamentalmente no más allá de dos o tres páginas la persona ya debe tener claro el conflicto central del cuento existen uno o varios personajes claves que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas por ejemplo un hada que ayuda a la princesa el animal que indica el camino a seguir generalmente eso es la fábula ¿verdad? entonces los personajes como decía yo delante los personajes secundarios ¿verdad? bueno estos personajes ¿verdad? pueden generalmente facilitar que el protagonista alcance ¿verdad? su objetivo en algunos casos también lo dificulta pero cuando ya lo dificulta mucho o un personaje secundario lo dificulta demasiado que el personaje principal colore su objetivo ya deja ese personaje secundario y se transforma en antagonista en antagonista también por ejemplo debería ser leído de principio a fin como una estructura única al ser narraciones breves y con una estructura básica si se leen por fragmentos se pierde el efecto que la historia debería generar ¿ya? el cuento en un todo en un todo que tiene su sentido pero leído de manera lineal de manera tradicional ¿ustedes ver cómo? ¿es la única forma de leer un cuento? es que no necesariamente por ejemplo en novela ¿verdad? se puede de repente empezar a leer por la mitad de la novela o por el final y después devolverse y uno igual de esa forma de todas maneras ¿verdad? puede comprender el concepto completo de la novela en cambio el cuento se podría hacer eso a lo mejor partir por la mitad del cuento o la parte final y después devolverse pero es más engorroso es más dificultoso se puede perder el sentido o a lo mejor interpretarlo de manera equivocada a lo que él o la autora quiso establecer ¿ya? como objetivo de historia ¿cierto? bueno aquí hay unos mensajes ¿verdad? o elementos que podrían ser dignos de un cuento palacio de cenicienta ¿verdad? un divento de un buque ahí un globo ideostático un caballero ¿verdad? con su lanza el challenger etcétera ¿ya? etcétera son muchos tópicos de los cuentos como vamos a ver después ahora no asociar porque eso es un error ¿verdad? cuentos necesariamente a niños es de verdad que el género de cuentos para niños o subgénero realmente cuentos para niños ¿verdad? es tal vez lo más conocido estamos pensando en los hermanos Green estamos pensando en Charles Carreau ¿verdad? aquí en Chile Marcela Paz hay muchos pero también existe un tan importante número y ejemplo de cuentos para adolescentes adultos adultos mayor ¿verdad? con otras por supuesto esas técnicas y otros temas evidentemente casi tal vez ¿verdad? uno asocia cuentos fundamentalmente a la infancia por esta costumbre de la cariñosa sana en que no sepan muchos niños y a lo mejor algunos de su familia fue así ¿verdad? que lo hacían dormir contándole un cuento ¿ya? por eso uno asocia cuentos a eso pero sepan lo que el cuento para niños es un subgénero dentro del cuento literario ¿ya? ahora el cuento es la estructura tenemos ¿verdad? en el fondo tres partes que son como las claves por ejemplo en producción o comienzo en la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y sus propósitos el desarrollo o nudo se presenta el conflicto de la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas ¿ya? a veces depende del descubrimiento ¿verdad? en teatro ¿ah? en teatro cuando por ejemplo se descubre que un que un personaje es otra cosa de lo que se creía de la obra ¿verdad? eso en teatro se llama anagnorosis la anagnorosis ¿ya? que cuando no sé un personaje que puede ser tenido por bueno digamos o uno de los buenos uno se da cuenta o se da a conocer ¿verdad? que siempre fue malo bueno eso se llama anagnorosis en los cuentos se utiliza a veces eso pero la verdad que no mucho por lo que yo dije delante ¿verdad? el tiempo literario es más breve entonces el villano cuando existe ¿verdad? el antagonista generalmente se muestra desde un comienzo de esa forma cuando es en la mitad o al final de la obra ¿verdad? se le termina anagnorosis se suele dar el desenlace final o fin ya se suele dar el clímax y la solución al problema concluyendo con una nueva situación ¿verdad? cuando viene como la parte más emotiva que de alguna forma el autor quiere instalar en el lector que eso lo quiere digamos en su mente en su memoria en su afectividad en su emoción entonces por eso yo ayer les daba ejemplos ¿verdad? del cuento del padre ¿verdad? del regalo de la sovaesa el cuento chileno el lucero de Oscar Castro en donde los finales son bastante dramáticos ¿verdad? en el caso del padre es una suerte de de complejo ¿verdad? en el cual el hijo desconoce un poco a su papá que era un humilde campesino el hijo era un oficial de ejército ¿ya? y lo trata mal ¿verdad? etc. a pesar de que él venía al verde del campo el caso del lucero ¿verdad? producto de un infortunio el baqueano Rubén Olmo tiene que pierde en el fondo una nueva apuesta sería ahí como un sorteo fatal en el cual uno de los dos jinetes al encorcharse en un espacio muy reducido tuvo que sacrificar a su animal y lanzarlo desde lo alto del despeñadero entonces claro eso se llama en materia literaria eso es el clímax ¿ya? el clímax en donde la tensión está en su punto máximo ¿ya? generalmente el clímax es como lo previo al desenlace ¿ya? o a veces en alguna oportunidad el cuentista hace coincidir el final final del cuento con el clímax para que la gente quede como el asco hace y después seguido un brevísimo final abierto como el caso de de lucero ¿ya? ahora generalmente el cuento el cuento cuando tiene una función formativa sin meternos en fábula fábula no hemos hablado pero cuando es cuento si tal cual y tiene un afán formativo valórico no es explícito la gente tiene como que entrar a a deducirlo ¿ya? a entenderlo a interpretarlo el cuento ahora lee la definición de cuento y elabora con tus palabras una definición propia entonces en verdad esto podemos eso que está ahí la pregunta 1 ¿cierto? podemos encontrarla acá ahí entonces es leer esto y a partir ¿cierto? de esa definición hacer una yo le ayer en verdad le daba algunas luces de cómo definir cuentos porque a veces por ejemplo cada uno tiene idea de lo que es un cuento por ejemplo pero llegar a definirlo y con palabras propias más encima no es tan fácil entonces yo les decía por ejemplo podrían recurrir a la siguiente manera decir ya ¿qué es lo que es cuento? cuento literario es es un subgénero o ejemplo del género narrativo ¿ya? género narrativo compuesto de personajes principales protagonistas o secundarios a veces con la presencia de un antagonista y su estructura fundamental es un inicio comienzo un desarrollo o trama ¿verdad? o nudo y finalmente un desenlace o final o fin entonces ahí a partir de las características y estructuras del cuento podemos elaborar una definición ¿ya? bueno después explique tres características del cuento entonces lo mismo ¿cierto? que ya ¿verdad? ustedes están ¿cierto? acostumbrados ¿verdad? todas estas preguntas se basan estrictamente en la diapositiva que hemos pasado ahí por ejemplo en la diapositiva 3 tenemos cuatro características y en la diapositiva 4 tenemos otras cuatro por lo tanto ahí le pusimos con Víctor le pusimos otras características nosotros aquí la pregunta de aplicación es decir formativa nos envía les pedimos que expliquen tres pueden basarse en el tiempo pueden ser en la extensión pueden basarse ¿verdad? hablar un poco sobre sobre el inicio ustedes vean ¿ya? ahora ¿por qué es importante el comienzo del cuento? recuerden que el comienzo del cuento es como una fotografía una instantánea es una generalidad ¿ya? te acerca un poco a la a la temática que el cuento va a a desarrollar es como como que te da unas pistas pistas malas no pistas buenas son ahí no malas pistas pero te va acercando un poco que no sean pistas muy precisas es intencional no es que el autor se le haya pasado así generar un porque me dije en un lugar lejano en un rejano reino eso es una es una introducción bastante genérica o sea si eso fue historia por ejemplo no aprobaría ningún estándar histórico ¿ya? en vez de literatura fue historia pero como es literatura nos permitimos esa 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 licencia esa libertad ¿ya? lo vimos por ejemplo bueno de hecho delante hablábamos de cuando se se hacen cuentos a partir de de personas que existieron ahora si es un cuento biográfico si la palabra es cuento claro el cuentista puede colocar distintas cosas que no que no fueron nunca ¿ya? y si es perdonable porque estamos hablando de literatura el instinto cuando hablamos de biografías secas la biografía ¿verdad? no no cuento biográfico no no novela biográfica sino que biografía no ahí tiene que ser real en una biografía ¿verdad? seria bien hecha no puede estar o no se puede permitir ¿verdad? que hayan hecho que no sean ciertos pues la biografía justamente trata de la vida de las personas reales pero un cuento ¿verdad? basado en la biografía puede tener cosas reales y cosas inventadas la el cuidado es la persona que lee eso serie novelada sobre la vida no sé de los Beatles por decir un ejemplo de mi época ¿ya? y hay los Beatles pero generalmente las series van acomodando un poco aspectos biográficos puros ¿verdad? con elementos inventados o a veces no inventados sino que exagerados o a lo mejor de repente modificados en alguna parte de los detalles ¿ya? una parte de los detalles acuérdense de toda la polémica que se ha suscitado por ejemplo con la serie de Luis Miguel ¿ya? en su segunda temporada claro porque ver eso esperando como grandes revelaciones sobre el protagonista no no es un error es una historia novelada acerca de aspectos de la vida de un en este caso de un artista ¿se dan cuenta? ahora a veces una serie biográfica estoy pensando en otra hora para salirme del típico ejemplo de Luis Miguel que les doy Monzón la serie Monzón tal cual que está me parece todavía disponible en Netflix es la historia del boxeador ¿verdad? de sus orígenes ¿verdad? hasta el fundamentalmente hasta el crimen que comete con su ese momento de exesposa y pero está bastante documentada a diferencia de otras series ¿no es cierto? entonces no te voy a decir que en la serie Monzón está todo lo que aparece ahí es verdad pero está mucho más cercana a la realidad que otras series la vida de José José el cantante mexicano fue llevada a una teleserie esa ya no fue serie siquiera fue teleserie evidentemente eso escapa todo canon ¿verdad? biográfico tradicional ¿ya? ahora el nudo del cuento en el fondo plantea ya el argumento tal cual prepara como al lector para enfrentarlo al clímax o desenlace ya da más detalles ¿verdad? el nudo del cuento hace como interactuar más a los personajes si existe un antagonista por ejemplo describe pero claramente el conflicto entre el protagonista y el antagonista entonces por eso es tan importante el nudo del cuento el fondo es el esencia del cuento mismo ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta del cuento? ya ahora los tipos de cuentos el cuento popular porque aquí ¿verdad? en este PPT nosotros pusimos tres tipos de cuentos tres categorías el cuento popular el cuento literario y el cuento para niños ¿ya? el cuento popular ¿de qué se trata? se trata de historias ficticias de autores desconocidos y que generalmente provienen el de la tradición oral este tipo de cuentos pueden ser cuentos de hadas o maravillosos el cuento de hadas está protagonizado por personajes fantásticos o sobrenaturales unicornios duendes ¿verdad? bueno hadas ya nombramos generalmente divide ¿verdad? entre personajes fantásticos pero buenos y personajes fantásticos malos bruja como dice ahí ogro monstruo gigante entonces en el fondo el cuento de hadas o cuento maravilloso es claramente es ficción pero ojo es ficción pero a veces se ficciona a partir de esos personajes que evidentemente no pueden ser reales ¿no es cierto? bueno yo conozco un ogro por ahí pero no es parte de un cuento es otro ogro bueno pero generalmente estos cuentos de hadas o cuentos maravillosos encarnan ciertos elementos ciertos elementos de tipo humano que a veces el autor con mucha habilidad lo pone ahí en presencia de los personajes en tiempos del antiguo régimen estamos hablando de Francia de la monarquía absoluta de Francia obras de algunos autores Molière que más bien era un dramaturgo pero me sirve para este ejemplo él armaba obras de teatro que escondían una crítica social contra la monarquía francesa pero tenía todas estas maneras de defenderse si algún ministro agudo lograba recibir el palo como decimos en Chile pero en base verdad a sutileza entonces en los cuentos verdad también en un momento dado puede ser eso o sea si uno lee o se acerca a la historia de manera plana de manera lineal de manera básica es un cuento ficticio pero muchas veces esconden o metaforizan es decir de metáfora una realidad que quieren criticar que quieren fustigar ¿ya? yo me acuerdo de la película El gran dictador de Charles Chaplin una película cómica eso era una crítica contra el nazismo así de siempre contra el nazismo ¿ves? entonces pero en torno a una a un a un libreto a un guión cómico de hecho Charles Chaplin fue los principales comediantes del del cine mudo ¿verdad? de inglés su personaje Charlotte marcó toda una una generación claro un estilo más bien superado ¿verdad? pero de todas formas a pesar de que un estilo superado movieron un humor más bien ingenuo ¿no es cierto? porque el sistema no permitía otra forma un humor basado en mueca en situaciones como equivo equívoco golpes maldados o sea generalmente ah que por lo general siempre es Chaplin como decíamos en Chile Chaplin Chaplin para los ingleses ¿verdad? que a veces tenía un tipo que la tenía mal y le pegaba y le ganaba las peleas a Chaplin y después se encargaba de ponerlo en ridículo es típico de un recurso de este comediante ¿ya? Charles Chaplin tan claro es un recurso más bien o un estilo mejor dicho superado ¿ya? superado pero de todas maneras marcó todo un antes y un después del cine y ciertamente eso se basaba fundamentalmente en cuentos de literatura inglesa ¿verdad? ahora la fábula y la fábula tiene como a ver un pie en el mundo de los cuentos y otro pie en el mundo de la didáctica puede ser que está logado de las dos formas es un cuento sin duda porque tiene características de tal tiene una introducción tiene un nudo tiene un desenlace pero ¿por qué yo digo que tiene un pie en la literatura y un pie en la didáctica? porque es educativa la fábula fundamentalmente educativa de hecho por ejemplo el rubro muy bonito por cierto cuentacuentos ¿verdad? gran parte de los cuentacuentos de las cuentacuentos se basan en fábula ¿por qué? porque justamente si queremos a nuestros niños entretenerlos y educarlos ¿verdad? enseñarles cosas las fábulas nos dan esa herramienta y ese insumo gran fabulista griego Esopo ¿verdad? Esopo que era un esclavo eso todo algunos impugna incluso su existencia pero justamente Esopo nos entregaba fábulas ¿verdad? cuyo es patologista era animales pero que esos animales eran más bien tratados de manera antropomorfa es decir con forma humana o con actitudes y fortalezas humanas pero también debilidades ¿ya? entonces la envidia la astucia malentendida la ingenuidad por otra parte eran representados por personajes evidentemente por sus características exclusivas naturales ¿verdad? el zorro es generalmente utilizado para representar así como la astucia o la deslealtad ¿ya? el auténtico zorro ¿verdad? es un animalito que intenta vivir ¿no? pero es presentado en la fábula ¿verdad? como un animal más bien ladino que te puede hacer leso muy burlesco ¿verdad? o el lobo por su supuesta maldad en varios cuentos infantiles ¿verdad? o fábulas el lobo es presentado como un animal cruel y también por la misma lógica o sea y eso a lo mejor yo no digo que por culpa de los cuentistas se produjo las matanzas y exterminio de lobos en Europa especialmente no digo que sea directamente por eso pero que contribuyó a su mala fama cuando un animal más bien inteligente en todo caso es muy colectivo que van desarrollando funciones de cacería si ustedes ven por ejemplo Discovery Wild ¿verdad? salvaje como los lobos cazan su presa en grupo y van logrando ¿verdad? de esa forma sobrevivir pero bueno la enemistad con el ganadero ¿verdad? fundamentalmente estos animales en muy rara oportunidad atacan al ser humano en muy rara oportunidad pero bueno la literatura de estos dioses con notación un tanto oscura negativa malvada cuando estamos hablando solamente de animales ¿se dan cuenta? o la fábula ¿verdad? va un poquito más allá que eso intenta enseñar Sopo gran fabulista gran fabulista griego también tenemos fábulas del tío Tigre tío Conejo ¿verdad? de Antonio Arraíz en Chile tenemos grandes fabulistas no, no tradicionales digamos que generalmente en Chile se sitúa más bien cuentistas tal cual o novelistas y poetas fabulistas no hay tanto digamos pero ciertamente la fábula ¿verdad? es una enseñanza puede ser considerado tanto un texto de educación como un texto literario a los cuentos de costumbres se trata de cuentos cuyo objetivo es reflejar a las sociedades agrarias o feudales este tipo de historias son comunes las docellas los príncipes el rey los campesinos un ejemplo de cuentos de costumbres son las historias de Garbancito miren yo con sus compañeros de los otros niveles básicos me permití esta esta patudez digamos ya entonces les voy a mostrar a Garbancito el beneplácito y la indulgencia de ustedes que se trata artesanal ¿ya? ahí tenemos Garbancito que es un personaje español ¿verdad? que era tan pequeño que cabía en la mano ¿cierto? y era el puerto de un garbanzo ese Garbancito entonces yo digo que es la versión española de Pulgarcito que es verdad de Perrol ¿verdad? Pulgarcito como lo mismo ¿verdad? por algunos cajetistas un tanto distintas ¿no es cierto? por un niño pequeño ambos muy buenos entonces representan bondad ingenuidad espontaneidad del niño ¿verdad? alguien me ha preguntado hoy día por ejemplo El Principito pero ya que El Principito es más bien de una novela ¿cierto? es más bien de una novela aquí estamos bien dando el cuento pero se acerca un poco al mismo perfil aunque sea de una novela ¿verdad? El Gigante Egoísta gigante egoísta aparte de un gigante no existe menos egoísta pero le quiso sonificar ¿verdad? este gigante malo que tenía un jardín no permitía que nadie entrara ¿no es cierto? los niños ahí aterrados arrancando etcétera pero después hubo toda una conversión de la gente egoísta ¿cierto? entonces en el cuento aunque sea con criterio formativo te da mucho para que uno capture la enseñanza en cambio la fábula ¿verdad? es más como más directa ¿veamos una fábula? por ejemplo fábulas insisto disculpen los artesanos las fábulas de Sopo Sopo es fabulista griego ¿verdad? esta me gusta mucho la del ratón y el león no sé si alguien se la sabe muchachos o ha escuchado alguna vez porque de verdad nos da una enseñanza esta el león y el ratón ¿no? bueno o en un momento dado un león coge como se ve en la imagen ¿verdad? a un ratón lo agarra se parece un ratón no es no es la presa natural del león pero bueno pero decía lo cierto que que en un momento dado lo deja ahí y le dice que no te dejo vivir ¿verdad? no porque que yo que te tenga buena sino que en este momento no tengo hambre entonces en el momento de lo voy a resumir en el momento de dejarlo ir de verdad la vi en el fondo le dice el ratoncito algún día yo te voy a devolver el gran favor que me hiciste en dejarme vivo ¿ya? tú me devolver el favor pero le hemos pesado en todo caso yo soy el rey de la selva que te creí a mí me me ha dado un favor palabras mías bueno la cosa que lo deja no pasa un tiempo y no el león ¿verdad? se sienten desde lejos unos rugidos entre furiosos y a la vez desesperados el león había caído en las redes de unos cazadores y el ratón ¿verdad? se acordó de la promesa que le hizo y se acerca rápidamente y con los dientes es un roedor ¿verdad? empieza en un hoyo y logra romper la red en la cual el león está y se libera y le agradece y fue su guardián toda su vida pobre que alguien más se metiera con el ratón porque ahí tenía el león que lo iba a defender bueno entonces la enseñanza alguien que sea muy poderoso muy inteligente muy sabio lo que sea de todas maneras puede recibir la ayuda en un momento dado de algún modesto humilde y leve como este león y ratón ¿verdad? entonces eso es de Sopo este fabulista griego ¿verdad? que tiene va a entrar para decir a ver el tema por ejemplo bueno saliéndome de Sopo la fábula de verdad fábula el fábula el corpión y el sapo no sé si ahí se las conté y la rana el corpión y la rana ¿verdad? claro ¿verdad? mire no sé da como rabia un escorpión ¿no cierto? balacrán como le decimos en Chile estaba a la orilla de un río entonces le dice a la rana rana ayúdame a cruzar el río ya le dice perfecto pero no no te ayudo a cruzar el río porque tú me vas a picar ¿cómo se te ocurre? le dice o sea absurda si yo te pico ¿verdad? tú morirás y yo también me voy a ahogar la rana pensó sí pues tiene razón ¿cómo me vas a picar el escorpión en medio del río? ya súbete a mi lomo y lo está atravesando y como se ve en la imagen ¿verdad? de repente la rana en medio del torrente del río empieza a sentir que su cuerpo entero está ardiendo el escorpión la había picado y le dice en su agonía le dice ¿pero qué has hecho? le dice ahora yo me voy a morir y tú te vas a ahogar te va a ir a la corriente sí amiga rana le dice el escorpión pero es mi naturaleza lo siento no pude evitarlo ¿ya? entonces en el fondo claro evidentemente ni el escorpión actúa así ni la rana actúa así una rana no sabría acercar al escorpión pero eso en el fondo nos indica que a pesar de muchas circunstancias ¿verdad? a una persona que es mala o mala de adentro va a actuar siempre con maldad porque es su naturaleza hacer daño ¿qué forma lo estoy diciendo? pero a veces la vida es así ¿te das cuenta? incluso haciéndole un favor ¿verdad? esa persona igual si no tiene buenos sentimientos te puede hacer daño entonces toda esta fábula implica ¿no es cierto? en el fondo atribuir a animales cualidades o en este caso defectos humanos ¿ya? bueno cuento como la cenicienta la bella durmiente también tienen que ver ¿verdad? con cuento de costumbre pero pueden ser clasificados como también parte de los cuentos para niños y ciertamente lo son ahora el cuento literario es una historia ficticia diferencia del cuento popular cuyo origen y difusión se basa en la relación oral ha sido creada directamente en formato escrito claro el cuento literario es tal cual no no tiene su origen en la vida real no es creación imaginación mérito del cuentista o de la cuentista yo siempre digo femenino porque no quiero aparecer machista en mi lenguaje si bien es cierto rechazo gramaticalmente a ese lenguaje inclusivo porque desde mi punto de vista es un error pero también es necesario recalcar que todos estos roles ¿verdad? y de hecho nuestro país disculpen el nacionalismo tenemos grandes cuentistas mujeres ¿cierto? ayer nombré algunas ¿verdad? Marta Brunet Marcela Paz Marta Blanco María Luisa Bombal grandes cuentistas damas escritoras ¿no cierto? de distintos y variadas temáticas algunas de ellas bastante rupturistas en la época que escribieron ¿no cierto? bueno uno de los precursores tal vez a nivel mundial de los cuentos literarios ¿verdad? es Edgar Allan Poe ya se los quiero presentar acá Edgar Allan Poe fue un un hombre muy talentoso lamentablemente su vida fue bastante atormentada ¿ya? él era de una familia de estrato alto ya de Estados Unidos ¿verdad? pero su papá veía con muy malo ojo que su hijo fuera ahí está fuera de trato ya de hecho él quería que fuera abogado entonces se le provocó grandes depresiones ¿verdad? de haberse recesado por su familia y cayó en alcoholismo de hecho Allan Poe Edgar Allan Poe muere muy joven me parece que entre los 50 años y una de sus obras más importantes ah porque Edgar Allan Poe Poe en inglés fueron unos precursores del cuento de terror este género ¿verdad? que llevaba al cine apasiona a tanta gente ¿verdad? el cine de terror que se basa en el cuento de terror uno de los precursores de eso que lo hizo por primera vez fue Allan Poe ¿ya? él también fue poeta y este cuervo que es una de las obras más famosas es un poema realmente ¿ya? pero justamente orientado hacia el misterio hacia la ultratumba de hecho el rostro bueno está idealizado acá evidentemente pero un poco el rostro de Edgar Allan Poe apunta hacia allá ¿ya? estamos hablando de Estados Unidos del siglo XIX un precursor insisto del género suspenso ¿ya? de género suspenso bueno ya dijimos ya lo hemos adelantado bastante de los cuentos para niños esto es una categoría especial ya que pueden ser cuentos populares o literarios sin embargo tiene una gran relevancia en el proceso de aprendizaje ya que estimulan la imaginación ¿verdad? con el uso de imágenes y suelen dejar un mensaje ejemplarizante tal vez la diferencia si a mí por ejemplo como profe me apuran un poquito ¿cuál es la diferencia de un cuento para niños? y la fábula es que la fábula tiene una moraleja explícita lo dice ahí tal cosa la lección de esto fue tal cosa en cambio el cuento es más bien para que te da como los elementos para que el lector o el oyente cuando el caso cuenta cuentos ¿verdad? lo deduzca lo entienda incluso hasta poder a partir del relato ¿verdad? establecer un cierto diálogo formativo valórico con los niños bueno Faustista de Amelino Hansel y Gretel las aventuras de Pinocho ya la pequeña oruga Eric Dale Pinocho de Carlo Collodi ¿verdad? los hermanos Grimm en el caso de los primeros cuentos por eso es que de verdad como estos cuentos fueron muy famosos los cuentos de Perrault ahí busquémoslo acá aquí no estoy cumpliendo con el plan hago los estándares docentes pero me ayuda muchachos yo creo como son de comprensión y se los comprensión me van a perdonar Raúl Charles Perrault este fue Charles Perrault él por cierto fue autor de muchos cuentos infantiles en la antigua en la antigua no es cierto Francia ya de pero luego el cuento mire sale solo cuento de Perrault ahí está esto es Capitucina Roja mire ahí está el lobo disfrazado de abuelita mire como el fuego de risa cuento Perrault según ustedes no sabían que Perrault era el autor de Capitucina Roja ahora se los presento son instancias para aprender de hecho Caperucita en el fondo es Caperuza verdad es el fondo de esta prenda de este ahí tenemos más cuentos de Perrault ya aquí tenemos Cinecienta pinchema aquí Cinecienta son zapatitos de cristal verdad es decir Perrault mira mira lo que estoy pensando el pobre si hubiese vivido hoy día sería multimillonario muchachos yo no sé si hay descendientes de este caballero para cobrar parte de los derechos autores no creo porque usted sabe que los derechos autores prescriben pero este señor verdad con criterio comercial actual sería el cito multimillonario porque la mayoría de los cuentos infantiles que nosotros tenemos en el inconsistente colectivo Rapunzel Blanca Nieve La Bella Durmiente Capitucina Roja etcétera o fueron hechos por Perrault o dados a conocer por este caballero si no lo conocían se los presenté recién ya lo ejercicio de aplicación verdad porque es importante el desenlace que son los cuentos populares y que son las faulas entonces ustedes leen esas preguntas verdad y vuelven al power y van buscando verdad por el título de la pregunta o la parte más importante de la pregunta ya desenlace del cuento entonces vamos para acá y ustedes se acordarán verdad que hay una parte nosotros les pusimos las partes del cuento aquí está ahí está el desenlace y ahí está la importancia ya volvemos acá a esta diapositiva donde están las preguntas y que son los cuentos populares cuentos para niños no cuentos culturales tampoco cuentos populares ya y ahí está una pequeña definición verdad y dos ejemplos ojo la fábula es un ejemplo de cuento popular ya que son las fábulas investigue si ya trae ejemplos ahí ya pusimos algunos ya entonces háganlo como acabas de hacer chicos coloquen ahí fábulas ya les lo nombraba todo esopo esopo para que nos digan que lo que está escrito esopo miren esopo y lo colocan tal cual en el buscador ese teléfono que se usa tanto para chatear y para escuchar música que el reggaetón bueno también utilicémoslo para aprender actos aquí por ejemplo fábulas esopo y le va a aparecer tanto en imágenes como en ejemplo escrito por lo tanto es bastante accesible estas preguntitas ya ahí tenemos tres tipos de narrador ¿cierto? narrador omnisciente narrador personaje y narrador testigo ¿ya? entonces siendo más pragmático ¿verdad? voy a la a estos que no puedo dejar de nuevamente tratar esto si me paso un poquito discúlpenme ya el personaje el protagonista aquí yo seleccioné a Rocío ¿ya? la protagonista emblemática de verdad y oculta ¿no es cierto? la pobre que la pasó mal toda la película toda la serie ¿no es cierto? y esta hocha malvada de acá la hacía su fin ¿no es cierto? la liana la antagonista ve hasta la cara miren cara de sombría así ¿ya? y este personaje secundario que originamente era malo ¿verdad? que hacía sufrir a la hermana de ella ese tiempo yo la veía no tengo problema en decirlo después cambia le cambia de carácter ¿no es cierto? a María Luisa ¿verdad? era al comienzo bien malita y ¿no es cierto? caía el vicio ¿no es cierto? y después se transforma como la macharca ahí del barrio del pasaje bueno ahí tenemos ejemplos protagonista de la historia el antagonista el rival ¿verdad? aquí voy a colocar un quiebre ¿ya? ¿cierto? un conflicto y un personaje secundario ¿ya? entonces eso es importante y bueno más preguntas de explicación que hagan la misma logia de devolverse de acuerdo a lo que dice la pregunta y esto me quiero ¿ya? de tener aquí las preguntas esenciales que estas chicas tienen que ser enviadas ¿ya? ¿ya? antes de o sea no antes de hasta el día viernes 10 de la noche ¿qué es un narrador omnisciente? narrador omnisciente ¿ya? ¿qué me dice ahí? narrador omnisciente ahí está la primera pregunta uno ya segunda pregunta dice explica la diferencia entre un narrador testigo y un narrador personaje ¿ya? entonces te va para acá ah y aquí entonces de estas dos definiciones usted saca la respuesta para la segunda pregunta ¿ya? y vamos a la tercera pregunta serán los tres tipos de personajes de un cuento de personajes de un cuento ¿no? ¿cierto? de acá me devuelvo para acá ah no me pasé de largo no aquí ahí estos tres personajes entonces en torno a esta diapositiva está la pregunta 3 y que nos ponen 7 en las preguntas esenciales ¿estamos? ahí tenemos la pregunta 3 para que la puedan aprovechar ahí tenemos la pregunta 2 y ahí la pregunta 1 o sea las preguntas esenciales se sacan de la diapositiva 12 y la diapositiva 13 muchachos y muchachas y fueron felices para siempre ¿ya? y que la perucita roja se quedó dormida porque ya tiene sueño y frío así que nos estamos viendo ¿no?